Día Mundial del Medio Ambiente Bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta ocasión especial para tratar una temática que es de interés general. Muchas gracias, muy buenos días y bueno, contentos. Hoy día, en realidad hace 47 años a través de la ONU se dictamina el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente. Es un hito histórico para el mundo, yo creo, porque es una remembranza a cuidar nuestra casa grande. Pero yo quiero también destacar un hito histórico en el municipalismo tarijeño, porque hace 4 años también se crea la Secretaría del Medio Ambiente y se le da en todo caso el realce necesario para que se tenga esta cartera dentro de la parte administrativa para poder desarrollar temas ambientales. Es importante, sobre todo el trabajo institucional, que se pueda de esa forma estar trabajando en pro de poder contribuir a nuestro medio ambiente, que de un tiempo a esta parte, concejal Ruiz, está venida menos. Así es, bueno, buenos días, un saludo a todos los invitados y a ustedes gracias por la invitación. Un cariño a Tarija. Hoy es un día importante, bueno, para todos los ambientalistas más que todo. Nosotros estamos con muchas actividades, pero bueno, invitamos a la población y es un día que se debería recordar, pero no es solo un día, es un día que se debe aportar para que recordemos todos los días que existe medio ambiente. Gracias a ellos respiramos, comemos, funcionamos en la vida. Es reflexionar y darle la real importancia que revista el medio ambiente, don Eduardo, es importante, significativo y ahí están las instituciones para poder hacer de que la población pueda tomar ese tema muy en cuenta en su diario, en su cotidiana actividad. Así es, pero bueno, un congreso a tu persona. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Sí, un día muy especial para nosotros y debería ser para todo, para toda la sociedad, ¿no? Como tú mismo lo dices, el medio ambiente está más, más, más que dañado, más que saturado de tanto, de tantos de suites. Adelante, por favor. Bueno, estamos en un medio ambiente más que dañado por nosotros mismos, ¿no? Entonces es una ocasión muy especial y muy oportuna para recordar a la gente donde vivimos. Ahora, en cuanto ya a las acciones y al trabajo mancomunado que debemos realizar, estamos con dos instituciones importantes en nuestro medio, gobierno municipal y gobierno departamental. Ahora, ¿qué es lo que nos hace falta para poder de alguna forma dinamizar? Políticas existen, acciones existen, pero un trabajo coordinado, mancomunado se está dando. Sí, quizás la falta de coordinación es algo que siempre adolece, no solamente en esta cartera ambiental, sino en muchos temas, en lo económico, en lo social. Sin embargo, yo noto también que de un tiempo a esta parte son temas que ahora son transversales hacia nosotros y como instituciones. Con el ingeniero, por ejemplo, se realizan campañas, cooperamos, asistimos. De hecho, tenemos una campaña aquí afuera con una campaña de una feria ambiental que vamos a tener en la plazuela Sucre. Y lo estamos haciendo de manera conjunta con varias instituciones, entre ellas la gobernación, entre ellas también el consejo municipal se coordina mucho a través de la concejal Ruiz. Sin embargo, eso se tiene que también traducir ya en acciones y proyectos específicos. Y eso quizás es lo que nos está faltando. Nosotros creo, de un tiempo a esta parte, y bueno, cuando se logró unir la concejal Ruiz ya posterior a un consejo municipal ya un poco ya constituido, se le dio el impulso y creo que se ha podido, a partir de esa cartera, darle el impulso para poder generar normativa, que era algo que estaba faltando. Tenemos una ley nacional, la 1333, que data ya desde el año 92, ya un poquito más de dos décadas. Y bueno, es algo que nos genera también un marco legal, pero es tan dinámico el tema ambiental y tenemos que estar también a la medida del desafío. Porque el día de hoy, en realidad, tenemos muchas cosas por mejorar y ese mejorar implica también generar leyes, reglamentos y, bueno, coordinación ante todo. En esta mirada ya retrospectiva y un poco de análisis, concejal Ruiz, a su criterio, ¿qué es lo que nos está haciendo falta acá, particularmente en Tarifa? Bueno, en primer lugar, agradecer, ¿no? Porque siempre lo tengo al ingeniero Rosco en todas las actividades que hacemos. Es bueno esta coordinación. Claro que sí. Estamos articulando también con otras instituciones, estamos viendo otra clase de leyes, pero no solamente son leyes, es conciencia y compromiso de la población. Y aunque hagas políticas públicas, siempre tiene que estar el actor local, el actor principal, que es el que esté en la calle, ¿no? Es importante, yo digo, no solamente leyes. ¿Por qué? Porque de gana tenemos y no se las cumple. Tenemos una ley que a mí me encanta, que yo siempre trato de manejarla últimamente, con el tema de residuos sólidos, que es la 755 a nivel nacional, donde involucra a todos los medios de comunicación, a toda la responsabilidad social de las empresas, que no es solamente sacar dinero, sino el compromiso de los que ensucian, deberían tratar de hacer esa responsabilidad social empresarial y todo lo que se refiere a este tema, ¿no? Es importante porque pienso que el tarijeño se lo tiene que motivar. Más bien, hemos crecido muchísimo. Yo he comenzado esto hace 35 años. Esa noche estuve en un panel con Abraham Baracate y toda la gente esta que hemos comenzado, el medio ambiente en Tarija, y hemos crecido. Realmente hay mucho más conciencia. Somos una población chica y lo que me preocupa es algo que voy a poner en mesa. No hemos podido solucionar el tema de erosión en Tarija. Si no sería que ahora hay mucho más gente que se ha venido a vivir. Pero si no hemos solucionado el tema de erosión, me pregunto, ¿podremos solucionar esto? No tenemos tiempo. Esto es mediático. Hay acciones que hay que asumirse inmediatamente. Tienes muchas razones. En este marco, la educación es fundamental. Bien lo decía, existen las políticas, existen algunas acciones, pero estamos desde el ciudadano lo bastantemente educado como para tener esta conciencia, esta sensibilización para contribuir al medio ambiente. Bueno, en el tema ambiental, lastimosamente estamos pañales, como se dice. Lo que nos falta a Tarija y pienso a nivel nacional es educación ambiental. Estamos totalmente perdidos, si se puede decir, porque la población o la sociedad a partir de los 30 años creo que no va a cambiar nunca esta mala educación que tenemos. En ese sentido, nosotros como gobierno departamental apuntamos a la educación a colegios. Es una de las actividades que estamos realizando. El año pasado ya empezamos por los cantones San Agustín y Ecera. Este año estamos empezando, o ya empezamos, en Puerto Lomosa. Es importante continuar con esto. Sí, estamos apuntando eso, pensamos que, y sabemos todos que el futuro es la niñez, ¿no? Y de ahí esto tenemos que partir. Como bien decía la concejal, de ganas sirve tener tantas leyes si no las cumplimos. Tenemos que ir directamente a los hechos. Otra actividad que también estamos haciendo de manera conjunta con el municipio, otros actores ambientales y otras instituciones también, son las quebradas, las limpiezas de las quebradas. Son actividades muy puntuales, muy pequeñas, pero esperamos que sean grandes y en todo a favor de la sociedad y a favor del medio ambiente. Todo tipo de actividades de esta forma van a contribuir siempre, por más pequeñas que sean, a poder cuidar nuestro medio ambiente. Y a propósito de este tema, permítanos por favor conocer también el criterio que tiene el ciudadano, la ciudadana, sobre lo que estamos haciendo con relación al medio ambiente. Estamos definitivamente cuidando nuestro medio ambiente y por qué además es importante cuidarlo. Escuchemos por favor y veamos estas percepciones que tienen nuestros amigos televidentes. Vimos aquí y hay que cuidar el medio ambiente, sino no botando basura, porque es nuestra fuente de vida y nos mantenemos de eso y vivimos de eso también. No botando basura, que la gente se recapacite más en sus acciones y eso. El medio ambiente tiene que ser cuidado siempre por el bien de la humanidad. Es algo que nosotros debemos preservar siempre. Lástima que en Bolivia no veo el reciclaje como en otros países donde realmente uno cuida de eso para poder separar basura de muchos otros productos. Y el medio ambiente obviamente en cuanto a árboles, la limpieza de ríos y todo eso, es muy importante, es muy importante para la humanidad. Porque ese es nuestro futuro, claro. Primero con reciclaje, los papeles, los plásticos, los cartones, no ponerlo con la basura normal. Porque forma parte de nuestra vida, es decir, somos nosotros y el medio. Si no cuidamos el medio, no nos cuidamos. ¿Cómo se tendría que cuidar? Cuidar el verde. El verde es la parte más importante que tiene el medio ambiente. Porque es el futuro de nuestros hijos. Si no cuidamos el medio ambiente, el oxígeno se va a acabar antes. Pues antes, reciclando más que todo, no botando la basura en la calle, reciclando los plásticos, separando la basura, así pienso que es el camino. Es donde nosotros vivimos, habitamos y es también bueno para la salud de todas las personas. Para empezar, miren, la movilidad es que tanto botan su humo y tantas cosas más que hay, pero eso yo pienso que es lo principal, ¿no? Ahí estaba la opinión de la población que habla de lo bonito que se ve el verde, lo bonito que es el verde, nuestros pulmones ecológicos, nuestro medio ambiente, pero es fácil decir cuidemos el medio ambiente, es fácil enviar este tipo de mensajes, pero con las acciones, ¿estamos cumpliendo? ¿Estamos siendo responsables de este caso partiendo? Indudablemente creo que tenemos que trabajar mucho más y creo que muchos coincidimos que la niñez y la juventud son el futuro, pero además el presente de lo que viene a ser el cambio, este cambio, este clic que tenemos que dar en nuestros corazones, en nuestro cerebro para poder cambiar esta realidad. Vos te vas a dar cuenta incluso en la nota que hacían, cómo ya los niños y los jóvenes llevan incorporados ciertos ya conceptos y a veces los adultos no tanto, ¿no? Sin embargo, es una decisión ya formada sin estar nosotros aliados por un tema concreto, ni político, ni tampoco. Nosotros creemos desde la fundamentación que el medio ambiente es muy importante y así como nosotros hay miles de gentes allá afuera en nuestra sociedad que aportan con su granito de arena, separando la basura, no contaminando, tirando la basura en su lugar, dejando la basura en su lugar, reciclando, y así como ellos hay muchos, lo que tenemos que hacer es generar programas y proyectos más grandes para poder generarles en todo caso a ellos, educación ambiental y posibilidades, porque de la basura también se saca dinero. Hay un proyecto muy bonito que nosotros recogemos los lácteos de una empresa, no voy a decir el nombre por no darle publicidad, pero se le entrega a este muchacho que es un emprendedor y él lo reutiliza luego para volverlo a la cadena del plástico, pero ya no procesando, sino procesando en todo caso un tema ya... Reutilizando la basura. Exactamente. Entonces, de esos ejemplos hay muchos, entonces hay que comenzar y hay que empezar. Yo creo que, y es verdad, como decía la concejal, hace 35 años quizás estábamos realmente muy atrás. No es que estemos adelante, tampoco falta mucho por hacer, pero se ha dado ya los primeros pasos para arrancar. Lo importante es avanzar, seguir caminando. Y en esto va a ser importante también que desde el Consejo Municipal existe esa mirada, esa perspectiva, y en cuanto a normativas, acciones, también se pueda respaldar. Bueno, gracias. Yo la verdad que ayer me declaré concejal ambientalista, porque creo que debemos asumirlo. Bueno, necesitamos más de eso. Exacto, asumirlo. Concejal. Y siempre voy a ser ambientalista. El compromiso y el amor que tengo a la naturaleza es muy importante. Pero lo que hablaba el ingeniero Orozco, no nos olvidemos ahora que en el tema del reciclaje hay un nuevo tema que se llama economía circular. ¿Qué pasa con economía circular? Vamos a generar temas de residuos sólidos, todo lo que se recoja, todo lo que se recicle, se puede vender la basura, como dice, vale muchísimo dinero. Paralelamente a esto, vamos a generar empleo para que se haga bolsas de tela o canastas, que el campesino vuelta, nos vuelva a vender esas canastas de hace año. Evitemos estas cosas, seamos conscientes. Te digo particularmente, si debo hablar, yo he creado también en el consejo, gracias a la anterior directiva, sé que esta también tengo toda la cobertura, porque no es político. Esto es realmente de trabajo y articulación con otros. He hecho una instructiva de papel, ya en este año hemos hecho un bonito trabajo y poco a poco la gente va teniendo conciencia. Así es, así es, pero no tenemos tiempo. Todo este tema es mediático. Es inmediato, sin lugar a dudas, porque el medio ambiente no espera. La gobernación tiene una mirada más amplia, hablamos del departamento en cuanto a su accionar. En ese marco, ¿qué acciones están definidas o cuáles todavía faltan por definirse en qué temas específicamente, licenciado Azuela? La gobernación tiene el firme pensamiento que la niñez es el futuro. Tenemos que invertir en niñez y en cuanto a eso tenemos ya un programa de educación ambiental. También esto, apoyando lo que decía la parte municipal, estamos elaborando programas en temas de residuos sólidos. Esperemos que para el año ya estemos trabajando en eso. Donde se van a crear asociaciones, asociaciones recicladoras de residuos. Como vemos, ¿no? En Brasil, la gente andando con su acopadito, reciclando todo lo que pilla, botellas, latas. A eso también estamos apuntando. Esperemos, como le digo, para el año, continuar con este tema. Esto para replicarlo de municipios y de todas las provincias en general. Todo tipo de acciones sirven, contribuyen a cuidar nuestro medio ambiente en ese marco. Quiero agradecerles por su tiempo. Hay mucho todavía por hablar. Nos podríamos quedar toda la mañana, pero el tiempo es oro en los medios de comunicación. Gracias, concejal Ruiz. Destacamos su labor. Gracias también, ingeniero Orozco. Y lo propio, licenciado Rueda, por acompañarnos. Muchísimas gracias. ¿Puedo invitar, por favor? Mira, no nos olvidemos. Hago una invitación pública. Hoy a las 8 de la mañana, en la Universidad Católica tenemos la primera jornada ambiental. A partir de ahora va a ser todos los años. Y hemos invitado a grandes personajes, como este periodista ambiental, Martín Ambrosio, que viene desde Buenos Aires. Es científico. Y bueno, está también Gabriel Baracá, Iván Arnold, con temáticas muy definidas, muy claras. Invito a toda la población. Y gracias y un saludo. A ustedes las gracias. También aprovechar el momento para invitar a la sociedad. Como el Día Mundial del Medio Ambiente, en coordinación con los ambientalistas y bicicleteros, también con los responsables de bibliotecas municipales, estamos organizando la Feria Medio Ambiental, con participación de colegios, diferentes instituciones, y diferentes actores ambientales. Se realizan a partir de las 8 y media, aquí en la Plaza de la Sucre. Invitamos a toda la población, que sea persona y conoce. Invitamos todos para poder participar, y de esa forma también contribuir, de alguna forma, al cuidado de nuestro ambiente, que es tarea de todos, responsabilidad de todos, y de cada uno de nuestros días. Una vez más, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y hablando de invitaciones, aprovecho tus cámaras. Sí, el día domingo nosotros tenemos una actividad que se denomina Kilómetros por Árboles. Estamos invitando a la población, que si quiere trotar un poquito, que si gente lo hace, en las 8 de la mañana, en el parque temático, vamos a alargar esta invitación, y cada persona que termine, el gobierno municipal va a padrinar un árbol a su nombre. Qué bonito. Así que invitar a la gente de la población, para poder participar este día domingo, de estas actividades. De esta forma, vamos cerrando nuestro tema del día. Agradecidos, como siempre, por su presencia una vez más. Gracias. Gracias.